¿Para cuándo crees que se dé la presentación ya formalmente de Chicharito Hernández como jugador del Guadalajara? Esta semana Beto se debe hacer oficial porque la última información es que tan pronto como mañana llega el representante de Javier a México. Él vive en España, entonces llega a México y a partir de ahí a poner en papel todo lo que acordaron, digamos de palabras, al sí que Chicharito ya les había dado, a partir de ponerlo en papel y revisar que se cumpla con todo lo que se platicó en la junta virtual que les comenté del jueves anterior, a esa a la que el Chicharito ya les dio el sí, a partir de que esté todo tal cual lo platicaron, estampan las firmas y se debe hacer oficial esta semana Beto. Ha causado Héctor un enorme revuelo la nota que daba a conocer la semana anterior Sergio Dip con respecto a la llegada de Javier Hernández al fútbol mexicano, el regreso al equipo del Guadalajara y sobre todo también la incógnita Héctor es cómo estará físicamente después de la operación a la que fue sometido Javier el año anterior. No, no escuchamos a Héctor porque salió un momentito de la comunicación. Ni Beto, si era para Héctor, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, para Héctor, correcto. Sí, este asunto de la parte física. Claro, a ver, por la parte, digamos, ya del marketing, la mercadotecnia, las camisetas, los abonos, etcétera, eso ya está, en eso ya hay un impacto. Falta que se recupere al 100% de la rodilla, que cada vez está más cerca y a partir de ahí hay que buscar también el impacto deportivo, Beto, hay que exigirle no solo a Javier, sino al Guadalajara, a Dago, a Hierro, a todos que esto, digamos, extra futbolístico que se está viviendo ya, se traslade a la cancha, por supuesto. Exactamente, necesita recuperarse cabalmente, necesita recuperar el ritmo futbolístico, el ritmo de competencia y, pues, nos decía Sergio el otro día aquí en el programa, Héctor, que él calcula que hasta febrero estaría presentándose Ticharito Hernández con el Guadalajara. Oye, sí, sí, le quería preguntar yo a Sergio, este asunto de las pruebas médicas que son obligatorias en todas las contrataciones, Sergio, ¿tú crees que Javier esté próximo a venir a México? Es decir, su representante, que es español, ya no es Lalo Hernández el que lo representa para cambios futbolísticos, pero este representante español viene mañana, nos dices, pero Javier, ¿cuándo vendría a hacer las pruebas médicas a la clínica de Rafa Ortega? Supongo que una vez, Héctor, que digamos todo este puesto sobre papel y se firme, a partir de ahí, en cuanto se haga oficial, él, y le soy muy honesto, él tiene todas las ganas ya de que se haga oficial para presentarse cuanto antes a todo esto, incluidas las pruebas médicas, lo que sería una presentación. Yo me imagino que el Guadalajara lo que deberá hacer a lo grande, y no solo en lo digital, vía redes sociales, sino en el estadio, ¿por qué no? Pero esto, esto es una opinión, ¿no? Esto no es información. Oye, Sergio, Sergio, pero, pero si a Oribe Peralta le llevaron la Minerva al estadio de las Chivas, ¿se acuerda que llevaron un monumento ahí de la Minerva, una réplica? Sí, sí, sí. Y siendo americanista, viniendo de la América, pues imagínate al hijo pródigo que regresa a Chivas, pues tienen que llevarle la Minerva al estadio, ¿no? Eso, para ti que conoces tan bien el fútbol zapatío, ¿cómo deberían recibirlo en Guadalajara, Héctor? No, pues como lo que es, es una gran figura. O sea, Javier Hernández es, es tal vez el producto más acabado de toda la estructura de fuerzas básicas de Chivas, que tiene éxito en el extranjero. Es, es con todo respeto, lo, lo que sería Rafa Márquez para el Atlas o Hugo Sánchez para Pumas. Es totalmente, es la figura más emblemática de Chivas de todos los tiempos. Sí, por supuesto. Pues yo propongo una comilona con tortas ahogadas para la población tapatía ante la llegada de Chicharito Hernández y sobre todo ver cómo se encuentra físicamente. Yo creo que el golpe mediático está dado desde la parte periodística, la parte noticiosa, la parte que tiene que ver con el regreso de un jugador tan emblemático al fútbol mexicano. Y vamos a ver qué tanto puede aportar al equipo de Guadalajara y qué tanto, Héctor, se convierte el Guadalajara o no se convierte necesariamente en un favorito al título por el hecho de que Javier Hernández regrese a las filas rojiblancas. No, no creo, Beto, que solo por el hecho de Javier. También hay que terminar de acabar el proyecto porque ya salió Chicote Calderón, ya va a salir Alexis Vega. Entonces es importante que si viene Cod Cawel, que viene un jugador de abuelo mexicano que ya no sé cómo le hicieron para sacudir el árbol genealógico y hacerlo mexicano y darle pasaporte porque ni pasaporte tenía. No habrá ocho marcas. Su papá es americano, su mamá es americana, pero el abuelo era mexicano, entonces pues ahí lo acomodaron y lo van a traer. Entonces hay que ver qué tan bien forman el equipo, Beto. Yo creo que de eso depende más que de Javier. Sí, por supuesto, y abastecedores buenos. Yo creo que tiene, como puede ser desde luego un Alvarado, como puede ser Guzmán, como puede ser Beltrán. En fin, el Guadalajara tiene buenos jugadores en el medio del campo como para abastecer de balones. Alexis Vega mismo, el equipo del Guadalajara. Pero vamos contigo, Beto, ahí en Guadalajara con más información sobre la inminente llegada de Javier Hernández a las chivas. Saludos, saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Sí, se está cocinando esta situación y es algo que está muy cerca de concretarse, Beto, porque es pedido expreso del dueño del equipo, Amaury Vergara. Él fue el que ha gestionado el tema. El tema es una idea que a él se le ocurrió y un deseo que tenía desde siempre, que él no podía permitirse un regreso de Javier Hernández a México y que no fuera el equipo del Guadalajara. Él mismo platicó con Chicharito y si bien el Chícharo no estaba en el radar de la dirección deportiva, en este caso comandada por Fernando Hierro, ¿por qué? Porque en su evaluación decían, bueno, es un jugador que su sueldo es muy elevado, ya tiene 35 años, viene de una lesión. Cuando el dueño del equipo lo pone sobre la mesa, pues lo vieron con buenos ojos, entendiendo que el dueño quería hacer la inversión por Javier Hernández. Entonces no hubo posición tampoco en ese sentido. Por ahora el tema sigue ahí. Habrá que firmar los documentos necesarios. Habrá que revisar también a Javier Hernández, porque no podemos olvidar que él viene trabajando en un proceso de rehabilitación. Se rompió el ligamento anterior cruzado durante su último año con el equipo de Galaxy. Sí, y bueno, pues es otro de los factores que también ahí se tendrán que revisar. Pero todo va caminando, Beto, para que, como bien lo mencionas, sea inminente la llegada de Javier Hernández de vuelta al equipo Tapatío. Sí, desde luego que es un gran golpe mediático y vamos a esperar la información que nos proporciona Jesús, la que nos proporcionará Sergio seguramente en su momento para conocer el día de la presentación de Javier con el equipo de las Cibas Rayadas del Guadalajara. Jesús, ¿quieres decir algo más? Sí, están negociando también por otro futbolista, Kate Cowell, México americano de 20 años, debutado por Matías Almeida en el San José Earthquakes. Sería otra de las adquisiciones, todavía no se cierra, pero las directivas siguen platicando el tema, Beto. Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Sergio, ya pasaron cuatro días completos desde que te volviste trending topic por la nota que diste a conocer. Quisiera preguntarte si has hablado con Javier en estos cuatro días y qué tanto Javier está enterado de la repercusión mediática de la información de su regreso a México. Está enterado y sorprendido, Beto, porque, para bien, en lo positivo, porque de esta también es una opinión, pero a mí me parece que él ha perdido la perspectiva desde que se fue en el 2010 de Chivas al Manchester United. A mí me parece que él perdió como la perspectiva del fenómeno mediático en el que se convirtió entre el United, el Madrid, la selección mexicana, etc. Y entonces está sorprendido del impacto de la noticia, también del recibimiento positivo, y me reiteró esta parte de las ganas que tiene de llegar, de que se haga oficial, de presentarse, y luego obviamente de jugar, de demostrar. Esto lo sabe muy bien, y lo hemos hablado mil veces al aire y fuera de, pero por mucho Chivas es realmente el equipo de sus amores, por mucho, y esto viene desde su abuelo, don Tomás Balcaza. Y entonces las ganas que él tiene de volver son únicas y es lo que quiere demostrar. Y por eso para mí también es que hay que exigirle a Chícharo, a Chivas y a Gago sobre todo. Si con este plantel, Paunovic en su primer torneo llegó a la final y tenía abajo a Tigres dos por cero en la vuelta de la gran final, claro que para mí Chivas se vuelve un candidato con Hernández, si es que Gago hace bien su trabajo. Oye, Sergio, también otra cosa que me parece que si viviera Jorge Vergara ya estaría preparando un fiestononón en Jalisco, con la Mauri, no sé, es un poco más frío que su papá, su papá era más de este tipo de impulsos celos que le pedía la vida, oportunidades como esta para desarrollar un proyectazo y jalar a la gente y a involucrar a Chivas. Yo no veo al Chicharito, nomás para que nos demos cuenta, Beto, de cómo es de Chiva, yo no veo como al Chicote Calderón besando el escudo del Atlas, luego besando el escudo de Chivas y ahorita besando el escudo de la América, ¿no? Y al rato lamiendo las botas de quien sea, les digo eso no lo veo a Chicharito. Corazón en condominio.